Tiene ahora la palabra don José Hernández Almeida en el sector de prensa. Yo naturalmente estoy de acuerdo con la enmienda. No es que piense que sea pues siempre, que en este momento quizás pues ha habido, pienso que ha habido una cierta inflexión y ha habido una cierta conclusión, etc. Y eso a mí me alegra mucho. Pero aquí hemos vivido pues una división ideológica muy fuerte, que nos ha dividido a muchos. Entonces yo pienso que eso no se puede negar. Algunas veces pienso que si en este sínodo lo que se quiere es cerrar las cosas en falso y no decir lo que ha habido. Miren, voy terminando. Cuando uno necesita tomar medicinas, pienso que las toma uno mejor si se reconoce enfermo. Y el no reconocerse, como yo algunas veces veo, que parece que tratan de negar todo. Yo lo dije en la intervención mía primero aquí, no porque quiera mantenerla y no me dais, sino porque es mi convicción. Entonces yo pienso que hay el peligro de que, claro, cuando las medicinas siempre se toman mal. Si yo soy consciente de que he estado enfermo y que la necesito, quizás la toma mejor. No, naturalmente, yo mismo no aparece muchas veces, porque hay mucha gente, pero sin embargo, cuando voy a los sermones de mis compañeros, incluso en las esencia, yo he visto que allí no existe nunca, no existen todos para el cielo, todos han resucitado al momento, etc. No digamos, por ejemplo, en temas como el significado de la sexualidad, no digamos como en temas de la liberación, de lo que es la liberación, que el Señor Obispo hizo un buen aporte en una de las revistas, pero que no llega un poco al pueblo. Yo pienso que, lo mismo que sobre la conciencia, etc., bueno, pienso algunas veces que aquí todo se ha puesto a veces en sospecha. Y no es que digo que hoy nos tenemos bastante en camino de corregir muchas cosas, que a mí me alegra mucho eso. De manera que no es que trate de molestar o de vivir, pero pienso que debemos reconocer el proceso. Y yo doy por ella con mil votos. Gracias. Usted tiene ahora la palabra Nicolás Godoy, Sector 17. Y yo quiero también apoyar esta propuesta que hemos estado mucho... Perdona, no es un poco más alto, no se oye. ...digo que me ha gustado mucho lo que nuestro Señor Obispo nos decía, cuando nos dirigió la carta del ruptamiento. Dice que queremos que crezca y se acerque crezca en fidelidad del Evangelio y en la herida tradición de la Iglesia al conocimiento de la doctrina de la Iglesia. Yo lo agradecí porque me apoya la confianza de mi obispo cada vez más. Y ahora, abusiando a propósito de esto, el texto del Concilio Numérico Vaticano II, de Unicante Radio Intergracia Nº 6, que apoya perfectamente esta actitud de nuestro señor obispo y ahora también a esta propuesta, la leo y dice así. Total renovación de la Iglesia, también la diosesana, bueno, Iglesia particular, consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Porque estamos consiguiendo precisamente la propuesta con el Concilio Numérico Vaticano II y con la exaltación de nuestro señor obispo, precisamente para la unidad de la doctrina. Y dice aquí, sigue el Concilio, y si alguna cosa se deca ayer en las costumbres, en la disciplina que sí ha decar, deberán restaurarse el tiempo en la forma y orden del libro. Coherentemente con estas palabras, pues, yo estoy de acuerdo con esta propuesta y por tanto, no me parece correcto que haya habido algunas opiniones que dicen que el agua no llega al río o que no estamos tan distantes o que el pluralismo... Bien, hay un pluralismo, hay cosas accidentales, ¿de acuerdo? No hay que hacer problemas de la disciplina, pero en las cosas fundamentales me parece que debemos estar todos unidos, porque faltaba más que este pensamiento de Jesucristo. Y además, el Papa, a los obispos de Antria, en el año 87, decía muy concretamente la siguiente frase, yo creo que para tener la cuenta que esta mañana me parece a mí porque quiero apoyar también esta propuesta, que dice así, tenéis el deber de exponer auténticamente, y en como tiempo en el sumo condivice, las enseñanzas del Concilio, impedir interpretaciones equivocadas y falsas conclusiones y aplicar prudencia y paciencia a vuestras comunidades de la disciplina policial. Por tanto, pero en el Magisterio de Coderante y con la debilidad que nosotros constatamos, porque sería el... Yo también le doy que sí a la propuesta. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Jorge Hernández Duarte, sector 18. Sí, yo quiero, pues, me manifiesto a favor de lo que ha propuesto la mesa y el Consejo de Presidencia, rechazar esta propuesta. La primera razón es quizás espontánea, y es, no me gustaría que esto apareciera en el frontispicio del documento. O sea, al principio, en la segunda propuesta que aparece en el Sino, de pronto me siento que vas a encontrar un juicio negativo y no una propuesta hacia adelante, sino desde un posicionamiento más negativo, desde un prejuicio. Yo creo, bueno, en mi forma de verlo, me gustaría que dentro... Esto yo creo que algunas de las cosas que aparecen aquí tienen que ver con la caridad cristiana, tiene que ver con el sentido de que la Iglesia sea sacramento, algo más amplio, que nos tiene que dar en concreto algunas cosas con el tema de la comunión. Yo creo que no es necesario ponerlo aquí, no es necesario porque la propuesta que hay me parece que recoge de una forma positiva lo que queremos que haya en esta Iglesia y me resulta bastante negativo comenzar el documento con este ambiente, incluyendo este ambiente. Por lo tanto, manifiesto que me gustaría que no apareciera y, por lo tanto, rechazo y digo no a este ambiente. Gracias. Tiene la palabra Efraín Rodríguez. Precindiendo de mi voto y de la opinión sobre la añadidura a la propuesta 002, voy precisamente a esta propuesta básica del 002, que termina con estas palabras textuales. Corrigiendo lo que nos dirigen. Entre los motivos que nos puedan dividir el restaurador, de batir, se numeraron ahí al principio unos cuantos. Pero luego el señor portavoz a quien voy a dirigirme, el segundo día, comenzó su intervención con estas textuales palabras. Hay que tomar en esto otra postura. Esa forma perifrástica del verbo tomar, hay que tomar otra postura, siempre supone una autoridad que la respalde para imponerla. Esa autoridad, pregunto, ¿es el señor portavoz personalmente? ¿Es la presidencia o es otra autoridad que lo respalde? Porque si se repite esta introducción y toda la inteligencia hay que tomar, hay que tomar esas imposiciones, no son solo un motivo más de división, que provoque las reacciones de distintas maneras de pensar, sino que es catalizador de todas las demás dificultades que puedan crear división. Un catalizador, porque toda persona libre, cuando le quieren imponer una cosa sin razones, porque no sabemos por qué hay que tomar una postura, ni qué postura hay que tomar. Gracias. Se termina el turno abierto. Tiene de nuevo la palabra Alfonso Zabaleta, portavoz de la enmienda. Bueno, primero me dirijo José Miguel para darle las gracias y decirle también que mi amistad con él es entrañable, no solamente entrañable, sino que además se extiende a mi mujer. O sea, que es más grave. Bueno, continúo. Estoy de acuerdo con él en las dos primeras expresiones. Yo no me refiero al sínodo. No me refiero al sínodo. Y segundo, también quiero decir que en el sínodo se ha avanzado en este campo. Se había atorado y se han aceptado posturas, pero que todavía no se han atorado. En cuanto a mi amigo segundo, que también lo considero como un amigo, pues le digo que sí, me perdón, y en el número dos se dice que hay que evitar todo lo que es malo y tal. Pero eso es como que todo el mundo vuelve y que nadie tiene que ser malo. Y nos quedamos tan tranquilos porque ninguno nos acusamos de nada. Yo creo que es algo tan importante que lo que nos está dividiendo, lo que puede perjudicar, debe estar actuando. Debe estar en primera fila. Algunos dicen que está en el pontificio. Pues si es un defecto nuestro que esté en el pontificio para que sepamos de qué tenemos que corregirnos o qué tenemos que caminar a un ángel. Me parece que entre estas dos facciones no hay amor. Amor de verdad, en el sentido de que colaboro con él, de que cuando propongo amor viene a mí y yo voy a él. Sino que cada uno está en nuestro lado y esto hay que superar. En la oración de hoy me llamó la atención cuando nos rezábamos somos testimonios de amor. Y me parece que muchas veces no lo somos. Luego, por último, decir que creo que es algo que debe ser objeto de nuestra meditación y quizás salta de nuestra confesión. Yo al menos caigo bastante en esto y tenemos que caminar. En unirnos mal. Esto que hemos comenzado en el sínodo, como decía José Miguel, hay que seguir avanzando y seguir, o siquiera los gestos de examen de conciencia para caminar de verdad. Porque sin una comunión no hay verdaderamente una misión como decían en el principio. Me gustaría terminar con palabras también del señor Martín, que decía para corregir esto, primero tomar conciencia de nuestro pecado, de nuestro fallo. Yo reconozco que fallan. Y los que fallan, el que me recuerda que el segundo, tomar conciencia de que no es muy difícil salir de este pecado, que necesitamos la ayuda y por consiguiente que necesitamos la oración y la ayuda del señor para salir del pecado. Y que entonces así podemos ir caminando con palabras no mías, sino palabras del monseñor Martín. Y por esto, esta es la razón de esta propuesta mía, que sencillamente tiene por objeto que nos sirva un poco de examen, de corregir y de caminar adelante, y encariciando y haciendo cada vez mayor nuestra comunión y creciera. Gracias. Tiene de nuevo la palabra, segundo día, por el Consejo de Presidencia. En primer lugar, a aclarar encarecidamente a Jair Rodríguez, que yo he leído, no que hay que tomar en esto otra postura, sino que, teniendo en cuenta el tenor de la enmienda, el Consejo de Presidencia dice, para fomentar la comunión hay que situarse de otra manera ante el tema. Entonces, como resumen nosotros, bueno, nosotros, ahora voy a decir como por trabajo, los apoyos ministeriales que se han aducido aquí, tanto de la doctrina de Camara Martini, del Papa, etc., son apoyos ministeriales que todos consumimos, evidentemente, también, en este caso, al seguir defendiendo la formulación de la propuesta, tal como está expresada la 002. Y se entiende que allí, en la actual fórmula, es decir, como está redactada, se dice que para que la comunión sea efectiva, para garantizar la unidad, potenciar lo que nos une, corregir lo que nos divide, está dicho todo, y se dice que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo. Lo que siempre se ha discutido hasta el infinito es la hondura de lo que nos divide, qué es lo que nos divide, la división es que ha habido, que ha habido, que habrá, desde los hechos de los apóstoles hasta el final del apocalipsis, digo, cuando se cierre la historia. Por eso ahí no se mete y el Consejo de Presidencia entendió siempre que, partiendo de lo positivo, creemos que basta con la formulación que se hace en la propuesta 002. Bien, gracias. Ahora sí, vamos a proceder a la votación. Evidentemente, será un sí o no a la enmienda que propone este grupo. Sí o no a esta enmienda. ¿La aceptamos o no la aceptamos? La votación, decía antes Luis, debe ser nominal, es decir, cada secretario del sector ha de controlar con la lista que tiene, nombrando personalmente a cada una de las personas que están en su sector a fin de comprobar quién vota y quién no vota. No lo que vota. Sí, recuerden que las enmiendas 2 y 4 no se defienden porque han sido aceptadas. Por tanto, solo vamos a proceder a votar la enmienda número 1. Sí o no. Una vez hecho, entregamos la propietaria al secretario del sector quien las recogerá y las mantendrá en el momento. por favor, quita la música, quita la música. Hay dos sistemas para que los secretarios controlen el voto. así no hacemos la competencia episcopal, lo hacíamos, ahora tenemos el sistema electrónico. O que el secretario vaya nombrando nombre por nombre y apintando al voto o que lo entregue cada uno diciendo su nombre y ponga la cruz. Este segundo tiene lo malo que tiene que buscar el secretario en la lista el nombre. El primero fue el malatio. Si hay algún sector que tenga dos bolsas que por favor traigan una porque falta. Si a algún sector le sobra una bolsa. Gracias. Gracias. Los secretarios de sector recuerden que ahora no tienen que hacer el recuento. No se preocupen. Para hacer el recuento de los votos si o no será luego. En los tiempos de descanso habrá un ratito para recontar los votos. Gracias. Había habido una consulta a la mesa diciendo que en un matrimonio los dos estaban de acuerdo que iban a votar y que entonces votaba uno o dos papeletas. No puede. Exclusivamente una papeleta aunque está presente. Y segundo por favor los secretarios recuerden que el otro día se les dio sobre estas instrucciones muy concretas y es que reciben los votos y los cuentan ellos. Pero no ahora. Ahora vamos a seguir. Ya lo contarán luego más tarde. Así se lo dijimos el otro día. Y después tengan también presente los dos sistemas que antes dijo el señor obispo de cómo se puede hacer la votación. O bien sea llamando o también se puede hacer que cuando uno va depositando el voto se le va poniendo una cruz y así es más rápido. Cuando uno deposita el voto se le va poniendo una cruz. Es más rápido. Es más rápido. Gracias. 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 Vamos a irnos a la defensa de la siguiente ley. Estamos tomando la votación por todos los sectores. Parece que ya ha concluido la votación de todos los sectores. Antes de proceder a la defensa de las siguientes enmiendas vamos a proceder a repartir la próxima papeleta Así que, por favor, organización y secretarios sonar Se les va a entregar una papeleta en la que figuran las enmiendas 3, 5, 6, 7 y 8 El portavoz de todas estas enmiendas es don José Hernández Almeida Entonces, dada esta circunstancia, para agilizar va a haber solo un turno de intervención pero puesto que cada enmienda tiene 3 minutos José tendrá un total 15 para defender todas sus enmiendas de las cuales son portavoz ¡No! 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 En todo caso, a pesar del clamor popular, es evidente que si por cada propuesta procediéramos de la misma manera tardaríamos muchísimo más. Así que, calma, pueblo. Hay una sugerencia, hay varias sugerencias, pero una de ellas, con respecto a cada persona que habla en la asamblea, se sugiere que se ponga en pie, por lo menos para localizar a la persona de entrada, que si luego quiere sentarse bien, si quiere permanecer de pie mejor. Pero muchas personas en la asamblea, y a mí me ha pasado también en algún momento, dicen pues estar un poco perdidos no sabiendo quién es el que habla. Así que, por favor, quien va a hablar un momentito, se levanta, recoge el micro y luego, si quiere, continúa en pie. Si no, pues se sienta. Pero de esta manera nos permite al resto de la asamblea identificar a la persona que está hablando, saber por lo menos en qué zona estar sentada, aunque luego vuelva otra vez a ocupar su sitio. La otra sugerencia es que, para situarnos, siempre que no sean excesivamente largas, pues parece conveniente releer rápidamente las enmiendas que se van a presentar para podernos situar. Entonces, puesto que ahora tenemos cinco enmiendas, vamos a tomar un minutito para releerlas rápidamente y luego procedemos con el sistema previsto. Gracias. 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 Recordamos a los sinodales que el descanso será dentro del cuarto león, así que un poquito de paciencia. Mariano aguanta. A ver, por favor, entreguen las paqueletas. ¿Están todas? Bueno, tenemos en principio siete intervenciones. Por favor, guardemos silencio para continuar. Pues tiene la palabra Lola Marrero, de nuevo, del sector único. Tres minutos, por favor. Mira, ahora era de otro, de este mismo bloque, yo quería hablar de la vida contemplativa. Dice, la vida contemplativa pertenece a la plenitud de la presencia de la Iglesia. La Iglesia es, esencialmente, contemplativa. Y aunque yo valoro mucho la vida contemplativa, tengo que decir que pienso que en los padres de Jesús, la misión de la Iglesia no era la contemplación sin extender el reino. Jesús le dijo a los apóstoles que vayan por el mundo a extender el Evangelio, y no le dijo que se cerraran algún convento o la vida contemplativa. Considero importantísimo la vida de la Iglesia, pero pienso que los religiosos de traducción, de la misma manera que dedican tiempo a hacer pasteles, a llevar contabilidad en directo a los ministerios, deberían tener otra labor en la vida de la Iglesia, dar catequesis, seguimiento de los probaditos, en la zapata no hace, y otros no probar. Vamos a proceder, entonces. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz, don José Hernández Almeida, durante 15 minutos. ¿Puedo? Sí, le debo dar la espalda. Buenos días, hermano Sinovárez. El micro, don José. A mí me toca, especialmente, defender ahora unas cinco propuestas que, como ustedes podrán ver, están concatenadas, de manera que la primera y la última, pues más o menos la última conclusión de la primera, y yo solamente, pues he tratado de ponerse a relieve, de traer aquí, un tema, algo vital en la Iglesia. La Iglesia está para ser santos. En la Escritura, en el Emosis, en el Concilio Vaticano II, si algo viene, y algo se repite como un leitmotiv, por eso yo no quisiera estar citando, ¿por qué? Si voy a estar citando textos, entonces no terminaríamos. Desde luego, la santidad es un tema nuclear, es un tema, dice el mismo Papa, Pablo VI, y habló en su momento, en Santi Tasclario, era un moto propio sobre las colonizaciones de los santos, ella iba a decir eso, que era el, la santidad, era el singularísimo objetivo, y la última finalidad del Magisterio Concilia. Yo sé que es un tópico decir que la crisis del mundo es una crisis de santos, que es un tópico, pero los tópicos muchas veces son verdades, y en el mundo faltan santos. Sería un tópico decir que en la Iglesia, la crisis, en México, causa un poco de agobio, que en dar la espalda, ¿sí? ¿no? Es que para mí, para mí, el Señor Obispo, no es solamente don Ramón Echardo, sino eres el vicario de Cristo en la Iglesia. Yo quiero decirlo. Y, por eso, me caso un poco de agobio. Y, perdónen, entonces, de, de hecho, voy a hablar un poco lento, porque, siempre tengo un poco el peligro de lanzarme presionado con la Cristo. Mire, también en la Iglesia es la crisis, el crisis de santos, ¿sí? Y, últimamente, se viene, precisamente, hablando de eso, mucho, habló el sínodo de los laicos, y, allí, aparecieron varios laicos, personajes del laicado, y pusieron como algo importante a debatir y afirmar precisamente la santidad y la espiritualidad. Acuérdense, si estudian un poco el documento de ese, la inclusión con motivo del sínodo de los laicos, verán que, propiamente, el sínodo de los laicos está dedicado a la santidad, a recordar esa vieja utopía, a recordar ese anhelo, incluso, en el fondo de los seres humanos. Mire, si vamos por el mundo y vamos preguntando a las cachonas cómo quisieran los cristianos, los quieren santos, dicen que hoy no se pueden, no, los hombres no creen más a los testigos que a los maestros y que si creen a los maestros es en cuanto son testigos. ¿Y por qué es eso? porque lo que quieren es plata, plata, lo que quieren es oro, oro y no oro, pelo. También los ateos, también los agnósticos que en el fondo veneran los santos. Yo no quiero canonizar a María Teresa de Calcuta, pero vean ustedes cómo el clamor de todo el mundo. Claro, sé también que es un poco relativo porque claro, el mundo, los agnósticos que hicieran santos un poco estilo, Teresa de Calcuta, pero que no hablaran del aborto, que no hablaran de rezar, que no se arrodillaran, que no hablaran del pecado, pero en general los laicos quieren eso. Había un laico importante y muy conocido en España, un gran intelectual y miren lo que dijo, no son los sociólogos, ni siquiera los teólogos y menos los políticos o el mión raro, los que salvarán a España y al mundo, sino los santos, cualquiera lo diría, el que era a veces un traga cura, ¿sí? Y esto lo tomo, está tomado en este caso de un artículo aparecido en defensa de Ramón Echarre, obispo de Canarias, en la provincia 13-12-90 y firma Pedro Fuertes y había a principios de los siglos un converso un poco loco, impecuoso y un gran literato en Francia llamado León Roar y ese decía la única desgracia del hombre es no ser chato. Bueno, yo voy aterrizando un poco a mis temas aquí. Miren, yo me he atrevido un poco a presentar estas enmiendas por esto, porque yo quería resaltar este tema. No sabía dónde colocarlo y lo coloqué ahí precisamente después de la 15. Para eso incluso me comí eso del apostolado. Me quedaba la pena también comerme algo que para mí es tan importante, pero yo hice una opción como se dice, a mí si me dan santos me sobran apostos. Los santos son todos apostos y eso es lo que me movió por tanto a mí a quitarles voy por lo menos claro, para no perderme ¿me pueden decir lo que falta? Y por eso voy he presentado así como la categoría comunión que para mí es omnímula y es informadora y es básica exquisito y fundamento de toda la filosofía lo mismo habría que decir de la categoría de santidad es la clave de interpretación de la globalidad de la iglesia. Si la iglesia no está para ser santos no tienen razón de ser. Bueno, yo tendría que acudir pues a tantos números bueno, el esticio de lumen intención de decretos sobre los de los presbíteros de los obispos de los laicos de perfectas detalles pero yo pienso que el que no estuviera de acuerdo bueno, si lo ha leído entonces yo no tendría nada que decir entonces yo creo que estaría perturbado y no podría hablar en público tendría que estar en algún otro sitio porque está muy claro en el concilio la máxima autoridad naturalmente después también cito aquí un pasaje de las crisis que ya no tengo porque está precisamente corroborando añadir por razones específicas además están llamados especialmente a la santidad los obispos consagrados y singularmente los obispos de cada dios como primer santificador de ella y llamado a darle ejemplo de santidad y esto lo corroboró en el Lumen Gentio 21 en el año 825 y en el decreto de obispos 15 el obispo en la diócesis es el alma vivíamos de todo especialmente es el iniciador y el impulsor de toda la vida del 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 diócesis yo eso lo tengo soy y quiero decirlo aquí porque algunas veces quizás me han visto me han oído discrepado yo soy profundamente etiscopaliano pero no tomado como una secta sino para expresar tremendamente etiscopaliano eso lo tengo muy claro eso no me lo necesitará nunca nadie y por eso estoy aquí si no lo fuera profundamente yo no estaría en este momento aquí en esa todo lo demás casi son consejos el sino de conciente que la necesidad de contar entre nosotros como multitud de santos se seca yo pienso que si el sino no es consciente de esto entonces también sobran mis palabras de que haya multitud de hombres y mujeres llenos y enamorados de Dios y apasionados de nuestros hermanos los hombres en un mundo que valora para los testigos ya lo he dicho antes y seguimos para adelante en consecuencia sigo ahora concluyendo sigo concluyendo estoy concluyendo ya de las penisas el sínodo que no cree en una santidad laica prometeita o telapiana en la santidad laica en que comillas la santidad del santón agnóstico ateo eso que se usó mucho no ahora ya no se habla mucho de esto pero en un tiempo se habló mucho de esto y entonces dice que quiere una iglesia más auténticamente religiosa espiritual celebrante de los misterios y chavos yo esto lo tengo muy claro la misión de la iglesia especialmente es una misión específica es una misión espiritual una misión religiosa tienen en el número 42 del y en otros lugares pero me basta para sobrevivir esto la iglesia tiene que reafirmar su índole espiritual la iglesia hoy tiene que tener el valor de presentarse tal cual es de no querer disimular su identidad con otras identidades quiero decir la iglesia no puede tratar de justificarse como una institución más en el mercado de las instituciones por sus globos sociales etcétera miren cuanto más quisiera presentarse así más se vaciaría que lo que ella que lo que realmente es e incluso e incluso podría hacerlo con menos eficacia es decir cuanto más vivíamos exclusivamente o obsesivamente horizontal digo obsesivamente y exclusivamente es lo que estoy diciendo y estamos haciendo daño incluso a la iglesia como horizontal ¿qué cosa? ¿por qué? porque la iglesia tiene su fuerza de horizontal y horizontal precisamente en un perditalismo por eso a mí me gustaría ver a una iglesia más arrodillada más arrodillada es simbólico también no me molesta pienso que también es una actitud es una actitud para mí entonces me permite la nada que es bueno bien y insistiendo en este empeño quiere ser impulsor de una gran destino y devoción a los santos es sí porque precisamente para ellos llegar ellos nos dicen cómo debo llegar ellos no se llaman en el camino y ellos nos ayudan y ellos nos cuentan en el destino y ellos nos dan fuerza y que sea también y perdón perdone y después en nada el contacto frecuente con la literatura naturalmente de los santos escritores que quiero decir de aquellos que escribieron yo era un poco tímido y pensaba si digo de las biografías como hay una cierta alergia de pensar pues me van a decir bueno las vidas eso bueno talero que que hayan dicho por ahí en otro sitio en otro lugar que las biografías son interesantes muchas gracias tiene ahora la palabra por el consejo de presidencia segundo día aunque me ponga de pie no me van a ver es por cuestión de los papeles que se le caen a uno no los pierde uno sino que se le caen vamos a ver después de la propuesta 015 que es de la que se está tratando y a la que se hace este conjunto de enmiendas de las que don José ha hablado y razonado en conjunto el consejo de presidencia da las siguientes naciones por las que las rechaza la propuesta 015 que es de la que se está tratando tal como está dice lo mismo y con suficiente claridad se mantiene incluso con y por las mismas razones que aduce el enmendante en las razones que puso en la presentación de dicha enmienda si nos damos cuenta la propuesta 15 dice todos los cristianos o sea vocación universal están llamados a la santidad y al apostolado clarísimamente a eso a lo que están llamados y se especifica claramente y además esto se dice y se recalca desde la dimensión neumática o sea en el espíritu es el espíritu el que suscita las vocaciones las llamadas y han de ser realizados y vividos según los dones que él reparte pero ahora sigue la propuesta todavía diciendo la eficacia de tanto el ministerio sacerdotal el testimonio y demás actividades del consagrado y las tareas intraeclesiales e intramundanas de los laicos dice ahora el texto tienen como presupuesto y condición insustituible o sea la fuerza de las palabras es clara responder a esta llamada que todos tenemos a la santidad por lo tanto se ve que el consejo de presidencia en ese sentido mantiene esta formulación en cuanto a las enmiendas 5 y 6 el consejo de presidencia se entiende el mismo espíritu de lo que se viene diciendo que las dos enmiendas constituyen más un texto de tipo meditativo reflexivo con el que se está de acuerdo por todo lo que significa pero que no se ve como parte del signo en cuanto a la 7 que si la tienen delante se dan cuenta que se insiste en la devoción a los santos que se le dé importancia tal como se le da la constitución dogmática que se estimule el contacto con la literatura con la espiritualidad etc el consejo de presidencia dice que lo que se propone aquí ya está recogido en otros textos del sínodo al tratar las cuestiones de la religiosidad popular y de la liturgia ver como ejemplo propuestas 506 y 565 del documento hace que estamos que vamos a votar además en la introducción teológica que existe y que en su momento votaremos están aportados textos materiales a los cuales incluso don José ha hecho alusión ahora a la hora de argumentar su vivienda por último en relación con la C8 en la receptiva de la creación de una escuela de espiritualidad la mesa de presidencia recoge de la propuesta la creación de la escuela de teología espiritual y lo demás no lo acepta o no lo recoge porque son razones con las que se está de acuerdo pero que no es necesario ponerlas para aceptar esto de la creación de una escuela de teología espiritual gracias ahora abrimos un nuevo turno de intervenciones libres por parte de la organización se van a repartir las papeletas aquellos que quieren intervenir por favor lo recogen recuerden que tendremos dos minutos que no que no se va a repartir las papeletas se van a repartir Gracias. ¿Para qué nos hunda el pánico entre los componentes de la asamblea? Recordamos que ahora vamos a tomar un descansito, una media hora. Hay café y algo más, pero a las 12.30 en punto empezamos de nuevo. Las intervenciones serán luego. Ahora nos vamos a descansar con tranquilidad. Gracias.